¡Con un nuevo look! De tanto pensar en ti Yo tengo un dolor aquí Que no me deja vivir Pongo en tus brazos morir Porque ya mi corazón No soporta la objeción De un gran amor interrumpido Yo he tomado un poco dormido En brazos de otra mujer Me lleve a tu ser placer Desamorea nuevos besos Yo prefiero morirme esto Que irte desde tu cintura Que irte desde tu hermosura En el maldito merengue Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti De tanto pensar en ti ¡Ay, qué dolor! De tanto pensar en ti ¡Ay, qué dolor! Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Cómo me duele la piel Estoy volviendo loco, mamita me es tu cuerpo, y no te puedo creer Como me duele la miento, me quise, me das con el sangre, me sale de uno Me duele la miento, me quise, me quise, me quise, me quise, me quise Me quise, 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 me quise En la mitad de la prisa, en la mitad de el campo, me duele la miento, me quise En la cabeza, me quise, me quise, me quise, me quise Yo te busco y no te encuentro, te llamo y tú no estás, ¿qué te pasa mi negrita? Yo te busco y no te encuentro, te llamo y tú no estás De l'am peor exalegido Yo te quedo, te llamo y tú no estás, te llamo y tú no vas Y tú que tu quise, me quise, me quise, me quise Dame esa boca sabrosa, dame esa boca No te vayas, no te vayas Ella sabe que la quiero, que no la puedo olvidar Y yo le canto con traves, yo no sé con quién serán Cómo me duele de ti, cómo me duele de ti Cómo me duele de ti, cómo me duele de ti Cómo me duele de ti, cómo me duele de ti Gracias, un aplauso para ustedes mismos, ¿quién? ¡Jory Vázquez! ¡Jory Vázquez de Calle! ¡Un pueblo!